por favor que sí hola y bienvenidos fans del video bien soy de todos estamos aquí en remnan from the ases vamos a empezar a jugar a esta cosa vamos a hacer el tutorial aunque yo no lo solo hago por la historia yo no lo haría por las mecánicas porque voy sobrado con con el willy le llamaban a me perdió bueno nos hemos perdido una parte bueno me ha saltado como para adelante nos hemos perdido una parte de la historia que peñazo chaval no te dicen nada te dicen cosas de un dragón y misterios se viene muy arriba si no es un bosón son son bosses del dark souls es es el ah hombre suerte aquí llevas espada luego a partir de eso llevarás pistola creo que no hay armas cuerpo a cuerpo no no eso es un pensad en este juego como en un shooter yo voy con ratón al final si es por eso es por ser shooter nada más hijos de puta es verdad que no hay eh josema me puedes bueno cuando puedas me puedes echar una vistazo al directo porfa yo estoy viendo está bien está bien todo vale guay opa pero bueno pero bueno pero bueno el que grita quien grita un bicho que me ha gritado ay que me he muerto ya es que no me había curado cuando me lo ha dicho uy mira gente creo que te tienen que matar si o si no ahí no me han matado ah pues yo me he muerto yo me he muerto parece una señora que me ha sacado de aquí que triste pues te has saltado toda la historia que triste he muerto en el tutorial no pero bueno ah ya estás en pie en serio que me he saltado si te has pasado todo el tutorial pero es por oye tómatelo con calma esas heridas no pintan bien que madre mía no tengo que esquivar los parry ay que me ha dado base 13 es un lugar seguro quizás el único que queda soy Wallace yo quería verte le pedí permiso a la comandante la comandante Ford y el señor Riegler o sea creo que cuando te mueres empieza la cinemática esta pero dijeron supongo que si te pasas el tutorial al final del tutorial te matan si al final del tutorial te matan no si pues ya está la comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases la me dejo matar no hombre sigue ella te buscará un sitio pero es que te ha saltado un montón de historia pero no ha pasado nada no si si pasa que ha pasado muere un amigo tuyo ah se ha muerto un amigo mío vaya hombre vaya hombre oh no mi amigo te ha matado a puños loco ay espera la sincronización vertical no está puesta eh si hombre 60 hercios uy que le pego un puño pero esto cuando se puede jugar en multijugado ahora en teoría en la base ya se puede jugar esta en teoría si oh dios que le he metido un puñetazo a una tengo un o sea yo estoy en una sesión de solo amigos yo también supongo que tendremos que terminar algo más en esta base antes de empezar antes solía haber muchos más niños en la base aquí es un peñazo me cago en dios que no me quito la pala eh que le das pobre Wallace perder a marca espero que la comandante te deje quedarte como te invito hay que ir a hablar con la comandante creo yo será mejor que Wallace no siga los pasos de su orden que te veo no se te ocurra hacer nada es una muerte donde está la comandante 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 como que a tiros que ah que te has muerto ya no si me perdí una parte importante wey hoy dale leña leña al mono la has matado sol 2018 hola sol uy hola es que sol es que sol suele aparecer decir hola y no decir nada más madre mía cabrones oye pero donde está el comandante Ford te has muerto ya Josema no joder como de largo es el tutorial o sea o sea no vale a mi me ha venido un señor y me has tuneado es que la segunda vez que hacía el tutorial ha ido más rápido y se me ha olvidado ese paso me ha comido un saco patatas pero bueno como estamos jugando los tres al mismo juego no ay maldita sea casi me matas del susto ah vale si si ya se lo que dice Josema pero bueno yo no he visto al saco patata ya lo verás tranquilo es la marca agendaia ya no será sencillo pero bueno en fin has activado un reactor antes y tu pensaste que por qué no te pasabas por aquí a ver pues tienes suerte solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros lo habría hecho yo wow Josema le puedes pegar puñetazos a un niño no jodas si si pero no ocurre nada no le das de verdad vale tengo una idea tu subes y activas el reactor mira que niño yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz supongo que vas a necesitar un arma déjame encontrarte oye a mi ya me han dado mi primera arma uuuh eh hay tres arquetipos cada uno uno eh ya habla con la floreza pero se han dado arquetipo ya no a ver tenemos cazador ex seguidor de secta y chatarrero y que hace cada uno cazador el cazador es especial en el combate preciso a larga distancia rifle de caza frango tirador el seguidor de secta tiene una escopeta de cañón doble un rebol de repetición y el chatarrero tiene escopeta rebol de repetición y un gigantesco martillo el ex seguidor el de secta es el healer ¿eh? ¿cómo? el ex seguidor de secta es el healer ¿el que jura? sí guau puta madre ¿queréis que os jure? ¿te lo coges tú? no lo sé Brian tú quieres Brian tú coges al chatarrero con el martillo yo quiero yo quiero el franco sí es que el chatarrero ¿qué hace tío? especializado en combate a corta distancia armado con una escopeta rebol de repetición y un gigantesco martillo es el 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 tocho el DPS tengo que hablar con todos los tipos de la piscina no sé lo encontraréis en algún lugar bueno yo me pido cazador ¿eh? nos dará más posibilidades ve allí arriba y activa el reactor si, si, si no llamaré a otro personaje para jugar con otra gente pero bueno ¿cómo dices esa guarrada así delante de nuestra cara bro? ¿guarrada de qué? joder ¿pero no vais a jugar a topear este juego? voy a jugar hasta pasarme la campaña y se acabó ya está pero como lo ha dicho ¿eh? pues ya me lo tengo que se haga para jugar con otra gente escogen lo que queráis total medida ideal mañana voy a ser nivel cuba lenta mañana voy a ser nivel cuba lenta exacto hostia como no hay en Google 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 Z ¿qué es eso? hola 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 señora ¿dónde tengo que ir? tenés que buscar el reactor buscar el reactor pero es que a mí no me han dado ni arma tío no que te la dan el reactor estoy buscando lo hace el reactor estoy más perdido que un hijo puto en el padre no sé qué niño ven aquí agarra el testigo y me dijo no está ¿por qué me coge un personaje de apuntar si no sé apuntar? ¿quieres que me lo coja yo? no ya me lo cojo yo si quieres que no que no lo coja que es mío hombre ya aprenderé vamos los tres con francotirador no si el juego es cooperativo a tres es por algo exacto nos hemos cogido lo que se nos da mala aposta para mejorar mejoraremos juntos es que me gusta el rollo carabina ¿cómo has alucinado tú Ángel? ¿eh? ¿cómo has alucinado tú? ah el chatarrero ¿no has dicho? yo tú el chatarrero Brian Josema el sectario ¿qué sombrero? ¿qué dices? ah pero ese no pero ese equipo ya te lo vas pillando luego ese equipo no lo tiene nadie visualmente todos empezamos como empezamos solo te dan las armas ¿qué son las armas? ahí arriba y activa el acto sí, sí, claro ponme muy arriba señora con las escaleras sí, sí, sí bastante buenos días vicesistema de fallos que va a dudar vuelve a pasarte por mi tienda te haré el descuento extra especial por saberlo oh, esta es la que vende mierda como que invitados pero bueno ¿qué pasa? los reviento todos bajo las cometas porque puta que ahora te empiezan a venir gente está bien y yo todavía no sé dónde está el comandante Ford ah, ahí arriba no está de más algo de luz por aquí ah, vale que atropean con si te dije de coger la estuda coño, así le fallo a la tiesta ah, sí pretendes llegar a esa pequeña isla ¿verdad? ah las noticias vuelan cuando no hay demasiadas me cago en la puta largo, coño sí, que no me conoces de nada pero quiero ayudar tú puedo ver el destino en ti vas a salvar el mundo ¿no es así? así se habla toma esto es para ti hostia me han matado ¡ah! mierda venga venga conseguimos todo tipo de tesoros pero aquella piedra de allí es gratis haz buen uso de ella dado que el resto del mundo es hostil tenemos que compensar de algún modo wow, madre mía que cada emocionante tiene la mujer ¿eh? se queda igual la comandante sabe mucho más de la isla de lo que aparenta pregúntale sobre el fundador de la base 13 te aclarará muchas cosas perfecto has podido elegir un momento peor para visitar la base ¡ah! nos han dado estus perfecto el corazón el corazón de dragón es el estus ¿cuándo se acaba esta mierda? el tutorial no sé en algún momento se acabará ¿no? el juego dura 11 horas no creo que sean 11 de tutorial estaría guapo es que todo el rato te dicen vuelve con la comandante Ford pero no sabemos dónde está ¿dónde está? arriba del todo arriba del todo está la comandante Ford ¿cáles tienes que subir? no arriba del todo no creo yo ya la he encontrado antes de puto milagro eres tú mira aquí niño que te reviento la boca o en el cañón ¡ore! ¿dónde está Ford? a ver nivel B1 no sube para arriba el B0 bueno parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbas no líbelo ¿cómo ha mandado algo? ¿qué razón? eso es el estus le das a la Q y te curas tienes 3 cada vez que descanses en una hoguera probablemente ¿a que hay hogueras también? hombre pues es un Souls José Magdalena que tendría para jugar el Dark Souls con pistolas sí pero sí en ningún momento he dicho que no siempre he dicho que este juego es el Dark Souls con pistolas comandante ¿dónde estás? que te quiero reventar objetivo conseguido vale comandante me alegro de verte de nuevo en pie hice lo que pude para ayudarte me llamo Riggler bueno verás cuando tengo por ti bla 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 eh que me ha dado chatarra a mí me va a venir bien Riz mejora la armadura y las armas bueno perfecto vale a ver sí mucho mejor toma ya madre mía chaval no es de lo más resistente pero protege más que lo que llevas te regalan una armadura abajo el calvo que te salva te regala una armadura ahora es un poquillo más robusto cualquier cosa ayuda y fuera ah mira ya tienes tu sombrero Josema yo tengo una máscara de gas feísima mejor así no se te ve la cara del ojo que eres cabrón si necesitas fijo que bueno a que me la quito me la puedo quitar pero donde está Ford oh ya está la he visto bajar un poquito los gráficos porque pero señora que manda protección tú estás tú estás hablando ahora con Ford si le dice consente por donde Ricky Mackey que chiqui no chiqui cual no señora por favor usted me ha visto te agradecemos la ayuda vaya Reggie te ha dado no se habría deshecho de un objeto tan supongo que muy bien por ahora no podemos usar las puertas voy a bajar la sombra y ganar un puño de FPS este mi abuelo me dio esta dijo que la usáramos pues te has jugado el cuello por nosotros así que maldado el objeto ahora del ganador hostia que os pego un tiro y os juro en serio creo que si ¿te lo ha dado Ford? no me lo ha dado la máquina esa ¿quién? la de la mecánica ah no ah pues yo también quiero eso o sea me darán otra habilidad distinta ah no vale a mi me han dado la marca del cazador que es que creo que seleccionan un enemigo y a ese le hacemos más daño todos claro para poder ser el cazador si cuando te haces un cazador en D&D tiene esa vida siempre a mi me han dado los buenos días luego te lo darán aún no has encontrado a esta gente los criadores de armas se pueden equipar desde la pantalla de inventario vale creo que no encuentro el chatarrero de los cojones esto este debió de ser importante alguna vez este debió de ser importante alguna vez me pone creo un remar un remanso apurativo de 2,3 metros que regenera 10 de salud cada segundo oye estás teniendo habilidad es que yo lo tengo inventario pero donde está la armería tío desde la chica desde la chica a la derecha ¿te has visto ya a Ford, Brian? sí pues ah, coño pues has visto a Ford el mecánico está al lado antes de ir a Ford ves al mecánico he perdido antes de llegar a Ford está el mecánico José más activo a la piedra no voy a ello ¿dónde se activa? por cierto al lado al lado estaba al lado pasando a Ford ahora está al lado y yo para abajo yo soy más de Toyota pues eso a lo mejor es para para teletransportar a tus amigos claro no, no, no o sea en teoría ahora ya nos podemos conectar este oh, Ford ¿quieres ir ahí fuera? esta es tu oportunidad perfecto por suerte no hace el comandante antes que yo y en los corazones estos dragones están como muy ropitos es estos ya empezarás a sentir que tienes pocos pasaba muchísimo tiempo ahí fuera es aquí, eh puta te estaré viendo pero no podré comentar vale, Sol al salir de la base hay una habitación pero bueno ¿qué mierda de traje me van a dar? pues el pues el el de chatarrero el de chatarrero pero te preocupes Brian si en total vas a jugar con otra gente pero si yo un neumático puesto en la cabeza me estás contando tío ya te puedes unir a esta sesión vale como me una venga a ver como unas ojos Emma ah mira te puedes cambiar la armadura ahora te dan un montón de armaduras no jodas ¿dónde está la maquio esta? chicos ¿quién? es una piedra gigante Brian no tiene pérdida es una piedra enorme ¿dónde se han dado las habilidades? ¿dónde habéis ido ahora? dice ¿ves hablar con no sé quién? venga no te preocupes Brian tú puedes con ello a ver José Matuasa activa ya la piedra sí y te dice te ha salido un botón de ya puedes unirte a esta sesión o algo así no, no estoy hablando con la tipa cuando termine con la conversación señora ah es que yo la he pasado así un poco por encima consejo recurso A para esquivar los ataques gran consejo ay no espérate no me quiero meter en la piedra ¿cómo que te metes en la piedra? que casi me meto en la piedra toma calentón anda bueno ¿os acordáis que que en el World World Z yo ponía moción explosiva? pues lo mismo pero en este juego increíble increíble como ha cambiado mi rol no pero en serio ¿cómo juego con Josema? tendrás que invitarle en la sala pero es que no hay como una sala o sea no hay una Josema has activado ya la piedra ya se me iba la conversación si si ya la tengo te hago voy a la a la piedra no 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 vayas a la piedra espérate y te ha salido un botón que decía coño un botón que te decía ya puedes unirte a la sesión o algo así no vale déjame a mi tienes el la caja de terminal arriba Dios no puedo estar a todos chicos Brian encuéntrate el sitio yo voy a intentar ver como encender el online lo hemos hecho nosotros tú también eres capaz hombre si hay un botón aquí enorme ¿cómo? es que joder me salís en línea pero no me salís jugando a nada a ver menú principal José más alta al menú principal vaya pedrolo dale a jugar al juego solo amigos ¿puedo unirme a una partida? no jugar al juego solo amigos vale ya lo tenía ¿le doy? sí en comparación a ayer sí vale pues ¡no! te has metido en estos ah vale vale ya me he unido a tu partida Brian cuando termines lo de encender el cristal rojo te sales al menú principal eh y unirse a partida y verás a Josema vale uy no se oye el juego what the fuck pero bueno hombre a ver ahí está Josema ¿dónde estás? detrás tuya ¿quién es tú? mi nombre es Jack Black Hole de un pasado estoy buscando a mi compañero el melena de un pasado turbio ¿el melena o el coleta? ¿no? no me acuerdo lo que me dijeron Sir Leviator si te pego un tiro te hace daño ¿sí? te hace daño te hace daño pues ahí yo que sé es bueno saberlo ¿sabes? hijo de puta literalmente porque así no podemos matar entre nosotros ya ya bueno saberlo sí sobre todo cuando nos estén persiguiendo y Brian vaya el último ahí es franco ¿eh? Ángel ¿a ti te han dado cuando has terminado como un montón de objetos? eh sí pero te parece como pero no están ¿no? te vas a inventar y te parece como un arma o como una mochila sí ah ah y la abres ¿no? ¿ah ya? ah ya pero pero esto sí pero esto no me vale para nada dale a la mochila primo oye que se me ha borrado la cámara eh tengo ojos que me ha agregado al la esa es una buena pregunta ¿os se llama? ¿qué pasa? si no me tienes agregado a mí agregate a la ángel ¿no? ¿o qué? entonces ¿dónde voy ahora ángel? has hecho al cristal sí y has salido al exterior pues no sales al menú principal sí estoy en unirse a partida ¿no? sí ajá y ahí te sal te debería seguir José ¿no? a mí ha salido de 56 minutos solo para hacer los personales no no os preocupe hombre todo bien ¿lo qué hace? es? ¿qué tal has quitado las cajas? naviana naviana ¿por qué me lo llevo yo? pues ya está buenas tardes caballero ¿cómo estamos? Paco el cactus se ha unido vamos a ver a Brian que no lo he visto porque está como tocadita vale y digo pensaba que está vamos soy el único chico mmm ¿ah es chica? no se puede saber Brian sí te voy a quitarla esta si tienes ahí debajo sí quítatelo todo para ver que lo veamos pero como se quita eh tú no me apuntes eh tú no me apuntes pero bueno caballo un martillo ya se me ha ido el martillo bueno chicos empezamos eh que me matas es verdad tenéis que estar todos tocando el cristal ah perdón hostia pues le he quitado vida a Ángel eh coño que sí pero no me puedo quitarla esta tío ¿la qué? te va como el directo un poquito raro Ángel ya no puedo hacer nada lo siento Ángel déjame firmar el viaje voy momento ahora viene el 2 ¿por qué te ha salido Ángel? no me ha salido le he dado a viajar es que de repente sueltan las manos de la esta y yo en plan no yo le he dado a viajar solo había solo había un botón no podía hacer nada más esquiva este es aquí ¿no? si yo es que habéis dicho ¿os han dado más de estos? ¿más armaduras? no no se han dado la base y ya está pero no me puedo quitarla esta ¿la qué? la armadura para que me veas la cara quítatela quítatela toda que bien no sé cómo se quita o sea ¿podemos no perder el tiempo en quitar la armadura de Brian y avanzar es cierto es cierto ah mira quitar aquí venga chicos hay que empezar a matar cosas mira que buena estoy Josema ¿qué es esto? papá me estoy muriendo es lo que hay siempre pensé que la 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 acabaría matando matando pero también uy que me está pasando soy de soy de le sigo ahora ¿sabes leer o qué? pero también que viviría para siempre como tú pero no todos somos héroes tú eres la única persona en el mundo que cree que puede derrotar a la a la Reich vamos a luchar contra Hitler te das cuenta el resto de nosotros no 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 joder que no me entero tío o me lo pones en espérate a puta madre ya lo pude ver como le pone hay una tecla que si le das a la que es es que no entendía la letra de raíz a raíz imagínate lo justo no te voy a pedir que pares ya no pero sí que no asumas que lo que haces es sacrificar ¿se puede saber dónde estás leyendo eso? ¿dónde has leído eso? hijos de puta que sois aquí ah el papel este papá me estoy muriendo etcétera etcétera te creo aquí hay otro o léelo léelo venga va léelo no no el que lo lee lo lee en voz alta l quiero que sepas que te quiero y también que lo siento lo siento muchísimo las palabras no conseguirán arreglarlo no sé es hora de irme ha pasado tiempo desde que lo dije hasta ahora pero aquí estoy me voy a hablar con la madre raíz de la vieja iglesia que hay pasado los túneles del metro ella me mostrará la forma de salir de este mundo y me iré adiós es con emoción Josema estoy buena Josema Josema estoy buena Josema estoy buena Josema yo soy guapa Josema yo soy guapa Josema yo estoy guapa pero bueno pero si no lo habéis dejado ni salir a los muchachos es que había uno y yo fracción vamos a entrar en las casas ya me está robando los asesinatos a ver Josema esto no es de walking dead tampoco lo que pilla Josema nos lo da a todos si vaya lo que pilla uno lo pillamos todos pascando señores buenas tardes deja de ir a saco que si no cogemos hierro pasa una mierda eh aquí hay un legendario ah vale hombre hierro que se ve amarillo iba a decir vamos a entrar en las casas literal solo había una bueno que esperabas tío vas un machete que asco que das tú llevas un martillo pero yo que tenés machete pues una espada haceme los daños yo llevo un hacha de chatarra literalmente se está viendo un poco mal pero es es el es el internet es mi internet que hoy está yendo de puta pena headshot chaval pero bueno que se hace ello pero bueno tiene pinta de bicho y da la cabeza eh y recordad que podéis esquivar con el espacio madre mía pues no tarda tiempo en curarse ahí gracias esto va a ser gracioso cuanto uno se quede sin munición hay cajas de munición yo tengo un martillo no me da miedo a nada pero cabrón y que me había disparado a mí hostia y ese señor no sé testigo de jova ah que estas cajas que se abren tú sí creo que nos hemos dejado antes una pues tenemos que estar atentos a las cajas chicos venga venga ángel a ver el franco pegan un tiro en la cabeza ¿dónde está? a ver si lo puedo fú tiro el franco venga yo te los atraigo me estoy quedando sin munición de franco también te digo supongo esto será para bajar uuuh anillo de castor vale es por aquí por donde estoy aumenta la velocidad cuerpo a cuerpo un 10% pero renuncia a caer caencia de tiro un 15% pero esto es una mierda esto es para pegar golpes ¿como me lo quito? sí ¿cómo me lo quito? ¿no lo puedo quitar? espacio quitar ah vale gracias pero que te quita que te jode algo reduce la caencia de tiro o sea dispara más lento pero mete más con los golpes más rápidos eso viene bien si haces cuerpo a cuerpo será por ahí ¿no? tenemos un mapa con la M abrís un mapa no si yo lo tengo grande yo donde he ido había un punto no sé si lo veis yo estoy yendo a a un punto por aquí hay bichos o sea por aquí o sea por aquí o sea por ahí pone bajar aquí hay unas cañerías será ahí para viajar todos los jugadores deben estar cerca Bryan faltas tú ya pero es que mi personaje no corre más la oveja herida ahora vienen dos gracias porque te puedo disparar pero no te puedo pegar con el martillo ¿ah no? no para que no se te escurra ahora va mucho martillito mucho martillito te pega un tirano mira ves una hoguera y hasta se sienta como una hoguera recupera toda la munición también ah mira y aquí y aquí reaparecen los aliados si se muere uno hay que llegar a uno de estos ¿a dónde? a un punto a una hoguera mira la bolsa de patatas voy voy eso es una bolsa de patatas no tengo espacio es por aquí sí pero aquí hay algo chicos aquí hay plata o sea hierro o sea plumo plata o plumo pues eso vale eso está duro venga chicos manteneos juntos uh pero bueno oye si dejáis de pegarme tiritos tienes Brian la mala suerte de luchar cuerpo a cuerpo ay que soy anárgico al polvo este ¿a qué polvo? al que explota o sea que no si la culpa será la mía de ahí estoy infectado pero bueno ¿infectado de qué? lingotazo con el yo tengo antídotos pues dame uno no sé cómo darte un antídoto con el dos tienes un antídoto elixir ah no elixir de iluminación aumenta la experiencia obtenido un 25% qué chorrada eso lo tomas antes de un boss mira el inventario si tienes tónicos tónico impermeable eso eso es lo que tienes que tomar elimina un efecto infectado Brian o sea Josema te tienes que tomar un tónico impermeable un tónico una sweats la caja de munición será por si te quedas sin munición y la parte de abajo son vendas no sé o sea puedes ponerte distintos objetos poco se ha hablado de cómo he reventado esta gente ¿dónde estáis? ah que sí vale vale si Josema Josema curate curate que te mueres si nada la mierda del gas ese ay que no tengo espacio ya espérate 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 Josema todo el mundo nos está diciendo todo el rato que no tenemos espacio puedes curarte una vez y continuamos he encontrado algo aquí adiós venusus venusus ¿qué es eso? que no se pero lo he liado gente quítame en medio hombre bien hecho he gastado un saco de munición es que hay que ir alternando entre pistola y rifle para ser efectivo a ver ¿dónde hay que ir? es que os dejáis muchas cosas ¿cuántas horas de juego era? 11 no muchas ¿eh? pues no te está molando no no al fondo hay una cosa ah bueno no pero al fondo estaba la hoguera vale no es por aquí es por aquí entonces por aquí bros si hemos venido por aquí no por aquí por aquí ¿quieres cosa? ¿me escucháis el palpito? no yo os cubro ¿nos cubres tú? vale te voy a cubrir a Ángel que es el franco ¿sabes? yo los mato de un golpe si queréis los cubro yo 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 no os preocupéis porque lo único que no os deja espacio son de municiones vale pues hay que ir abajo a la derecha ¿lo veis? yo te sigo aquí vale follow me la verdad es que el juego está de puta madre espera no por aquí bro el mapa es bastante pequeñito si quieres verlo tú ¿qué es eso ahí? ah que lo estoy enseñando a vosotros ya está el liante pero bueno pero bueno que es un señor pero ¿por qué le disparas? pero que me ha empezado a disparar de él que viene aquí este hombre a hacerme desgracias pero vamos a ver que viene aquí este hombre a hacerme desgracias pero pero estamos pero estamos tontos ah bueno que había que matar luego algunos cazadores recogieron pedazos de zarzas de la raíz de los enemigos caídos como trozos de amuletos dicen que si matas a uno puedes matarlos a todos tiene sentido aumenta la probabilidad de crítico en un 10% otorga un 10% adicional durante 10 segundos no está mal vale hay que volver a la hoguera esto es muy chungo ¿no? como para allá perdón como están ahí andorando a la raíz es una raíz por aquí por aquí por aquí si por aquí espérate dejaste el hierro wey para las armas de hierro si Josema siempre siempre que no te cabe más de algo es de munición nos vamos a sentar a la vez sabes de la mazmorra supongo si si ya hemos hecho esta para mi el 2 joder es una cosa de estas que dices con tu que dices con todo tu grupo no del grounded como lo de he venido o algo así o claro he volvido eso mismo que hater ah que lo que había que hacer era encontrar la salida el metro dice 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 Gema Josema juegas o que caraculo me llama la mierda reviento la boca eso es amor más quisiera Gema que le cocinará a alguien todos los días toma que se te ojo que se te ha transportado si si ya me da cuenta el vallesta se te transporta chavales que tal si me cubro y abórrame hay algunos que disparan ¿verdad? pero esto me gasta joder me gasta un éxtasis tío ¿un qué? no te mueras que te gasta un éxtasis revivir a un compañero y ahora solo me queda uno tío no te preocupes tenemos que empezar a tomarnos esto como lo que es un souls yo ya lo he tomado pero es José ¿qué he hecho? ¿tato? morirte vale aquí chicos voy a ver si investigar un poquito ah pero esto está cerrado por el otro lado güey por aquí hemos pasado ya no 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 abre el mapa por aquí no hemos pasado es por aquí ah no 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 habrá que dar la vuelta de alguna manera buena esa ángel tú por detrás hola buenas tardes ¿hay alguien aquí? vamos por aquí hemos pasado tarde gracias yo soy muy bueno haciendo francotirador objetivos lejanos o sea objetivos NPCs cuando es un jugador ya no no tanto como en el urban terror exacto pero bueno necesito vía de eso ¿te romper la ventana? como en el apes cuando le metíais patada a la puerta yo que no hace falta es necesario pero necesario ¿sabes? que no señaléis cosas que no son de verdad que me he equivocido si por ahí por ahí debe ser yo soy más perdido que un hijo de puta el día del padre yo os aviso si por aquí llegamos a si aquí si es claro si os estoy diciendo por aquí volvemos es verdad hemos dado la vuelta vosotros que no que es por aquí puede ser que hayamos dado la vuelta entera cuando tienes razón tienes razón sí sí admitimos nuestros errores ha sido culpa de ángel pero ya está me habéis seguido vosotros bueno tú has dicho que tú eras el líder yo cuando he dicho que soy el líder cuando has dicho follow me yo he dicho follow me Josema tú no curabas disparando a la gente ¿te parece que cure? ¿pero qué es lo que hiciste? ¿en serio? ¿no tú? ¡peraí, peraí, peraí, peraí ¡peraí, peraí, peraí! ¡páil, peraí! ¡páil, peraí! ¡páil, peraí! ¡páil, peraí! ya os apañáis vosotros a ver por ahí no podemos ir sí, esto tiene que estar bloqueado sí, ¿verdad? vale, ya está ya sé dónde es por aquí chicos por aquí, por aquí pero ¿cómo que tienes tanta estamina? yo corro una mierda vale, ya que tú llevas que yo disparo de lejos yo disparo lejos pero bueno ¿qué es aquello que se acerca? no lo sé pero está enfadado tú déjamela a mí te voy a dar la jugueta me cago mira esos chicos es que le he disparado de muy de lejos ya lo he visto acercarse y digo no, 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 no Cosema ¿te gusta mi look de neumáticos, Rob? ¿por qué te crees que luego dices que corres poco? oye, cosas innecesarias porque llevas la puta tropa Michelin encima ya ves ¿os está pegando tirones de alguna manera? ¿el juego? no yo bajo los gráficos el directo sí, pero es por el internet o sea el juego me va por aquí ya hemos venido no, aquí no hemos venido hemos ido a otro de los teletransportes hemos ido al de arriba este es el de la derecha ¿lo ves? vale a ver ¿todavía has matado al bicho ese grande gigante? no, ¿verdad? pues no habíamos venido para mí el uno vas a jugar a Halo oye ¿el Halo 3 se fue de 3 o qué? ¿ves? este sitio es nuevo se parece a la anterior pero es nuevo mejora las armas y la armadura tienes recursos para mejorar tu arma una pieza de armadura vale ah, pero hay que ir a la base para mejorar bueno, cuando acabemos esto vamos a mejorar me parece bien no, por ahí no se puede Brian, tranquilo no, era yo a ver si se rompía cuidado no os dais eso que os ponéis malitos si, si antes me han pasado no, pues hay que pasar por ahí venga ¿quién aguanta la respiración? ya está ya está yo he dejado que Brian vaya adelante ¡ay! el hombre del saco el hombre del saco vamos a ver, ángel ¿para qué te coges francotirador? si vas delante porque sois muy lentos pero porque en estos juegos hay que investigar, cabrón pero si investigáis vosotros no hace falta que lo haga yo porque los objetos son compartidos me ha asustado ¡oh no! ¡Madre de Dios! ¡cuanta peña! ¡pero machetazos! ¡que lo matáis de un golpe! ¡ese no! ¡ese no! ¡ese no! ¡ese no! ¡ese no! como el 90% de mis disparos han ido al que estaba delante si, ¿eh? te imaginas ser francotirador e ir delante eso es lo que estaba viendo es que sois muy lentos ¡eh! que se quedan invocados a un señor del mal ¡ay! ¡que va, cabrón! estáis dejando un montón de cosas mira, una caja si la has comparte, ¿eh, Brian? vale, ya podemos superar a Brian, Ángel ¡te quedo sin munición! no pasan, no pasan ¡ay! perdón sí, ¿verdad? me has roto los dientes dan miedo esos, ¿eh? sí, sí, lo hacen ¡pum! ¿vais bien? bueno, voy un poco de... corto munición de escopeta pero bueno Ángel ¿qué? ¿contra los pequeños en machetazos? bueno, ese era medianito bien hecho, chicos lo estamos haciendo genial estáis atentos por si hay lore por si hay lore en algún lado, ¿eh? sí, sí, eso es un boss eso es un boss ¡ojo, jo, jo! a por ellos esto es un boss me he engañado me he cago en Dios puerta de niebla puerta de niebla es que he visto la puerta de niebla y he dicho ya está puerta de niebla puerta de niebla en mi cabeza en mis pesadillas es en plan de cuando veo una puerta de niebla digo no you know the seed you know the seed ¡y no era! se viene Brian Josema ¿cómo? ¿Brián, qué? ah, Josema yo qué sé me confundo sois iguales pero igual escúchame tú piensa que yo soy el que tiene los michelines ahí en el brazo se mamut ¿qué michelines? ¿no es los neumáticos michelines? se mamut preparaos, ¿eh? ¡jo, jo, jo! mira eso sí, es un boss me cago en la leche, chicos a por ese hijo de puta no, 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 no fuera, 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 fuera parece un perro ah, pero si ese ya lo hemos matado antes ¿qué vamos a matar? sí, el que ha dicho uy, ese me da miedo ese que uy, 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 uy su mierda no sé qué hace eso pero yo me lo he hecho ¡ay! uy chicos, que soy un franco que soy un franco me voy a tocar el... ¡oh, oh, oh, oh! eso sí que no es bueno, chicos has tenido una prueba que han venido han venido un montón de golpes pero déjame salir ahora no puede vamos a ver ahí arriba a tu casa pero ¿dónde has salido a salir? si no había nada si no había nada ¿dónde ha salido ese bicho? vale, a ver necesitamos un plan hay que salir de aquí o sea, tenemos que salir del sitio ¿veis que por la derecha hay un camino, no? a lo mejor no hace falta matarlo no, sí que hace falta matarlo pasa que de vez en cuando llamo a 80.000 de los pequeñicos se llamaron percranios por algo, Ángel a correr, cabrones a correr sí, o sea, vamos supongo que habrá que dar vueltas vale, creo que vale, vale chicos, lo tengo, lo tengo lo tengo cada vez que llegamos a escucha cada vez que creo que cada vez que llegamos al final de una de las barras de vida aparecen un montón de de tóxicos José, más revívene si puedes el soul el soul creo que va a mejorar y si vamos a mejorar no, no, no tenemos que intentar chicos, no tenemos que intentar averiguar cómo se hace vale, sí seguidme, seguidme seguidme vamos a correr un rato vamos a correr a ver escucha a ver dónde aparecen los mierda es que nos invoca el Ángel no, porque aparecen como de alrededor de la sala aparecen como de los alrededores no nos podemos encajonar en ningún momento tenemos que ir dando vueltas vale jolín tío es que es instantáneo ya he muerto ya he muerto es que llega uno llega uno de esos y te explota encima pero bueno jose más detrás no jose más detrás vale tenemos que pensar tenemos que pensar un plan chicos pero es que el tío este se para tranquilamente se abre el botecito y le pone el botecito a jose ya pero a ver chicos tenemos que pensar que hacer con los con los antes de entrar pensemos a ver pensemos como es el mapa que hacer como nada entra tranquilo hay que pensar que hacer con los flopidiscos estos reventarlos pero no llegamos vienen mucho antes tienen que salir de algún sitio si haces si haces el esquive no te quitan tanta vida claro evidentemente gracias pero hay que moverse hay que moverse no nos podemos quedar en un sitio hay que moverse siempre estar mirando a tu alrededor a todo el alrededor es como se llama me lo has explotado encima pero que te lo voy a explotar yo he estado en el otro lado he sido yo he sido yo espera ya no te preocupes he sido yo no me preocupo vea va chicos seguid mirando seguid mirando alrededor nunca os fijéis solo en el bicho venga chicos vamos bien vamos bien vamos bien que lo tengo detrás papapapapapa Y se oye un zumbido, ¿no? Sí, sí, es un llanto de estos bichos ¿Dónde está? Vienen, ¿eh? Sí, venían por aquí Ya no vienen, ya no vienen Venían, ¿por qué se mata yo, cabrón? Vale, 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 va bien, va bien, chico, va bien, va bien Viene esquivada, Josema Eso es mentira, pero bueno ¡Opa! ¡Cuidado, Josema, cuidado! ¡Dale, Brian! ¡Lo tenemos! ¡Bien hecho! ¡Yo qué sé yo! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! Bueno, no era tan difícil, ¿ves? ¿Ves? Y cuando trabajamos juntos... Oye, estoy infectado, ¿cómo me...? ¿Eso qué significa? Estás infectado o te vas a morir Si no te lo curas ¿Pero te pone infectado? ¿Me pone infectado? Pues tienes que tomarte la esta negra Y está tosiendo como una desgracia Tienes que tomar la esta negra Me la tomo El tónico no sé qué Ya me la he tomado ¡A ver! ¡Primer boss! A ver, si va tanto, José Munición de arma para cañón largo Eso es para ti, Ángel Ah, no No, cañón largo O sea, todos tenemos un cañón largo Y un cañón corto Cañón largo es el arma grande Cañón corto Uy, aquí está mi cara No me he dado cuenta Que está mi cara tapando cosas Aquí la webcam no está bien No lo ha dicho Por Dios, solo espero que no nos pase como en el Borderlands Que no mejoremos nada No, hombre Vamos a mejorar Ponla en el medio, Ángel Que no pasa nada En el medio no hay nada Eh, ya A ver si está Podredumbre de la raíz Todavía no hemos encontrado esta el arma ¿Aún no hemos encontrado qué? Ah, ya, ya O sea, estamos haciendo Mini misiones Dentro de una misión más grande Y es que ahora será un punto de control Buenísimo No, no, no Vamos a terminar lo que nos han llamado aquí Voy a abrir esto Ah, este es el atajo Buenas tardes Mira, Josema Estas cajas se abren Las que brillan Igual si que ha llegado mejor a las armas Lo dice el juego Encuentra la entrada al metro Ah, vale Por aquí Esta zona es nueva ¿No? No, por la No, claro Por donde estáis yendo vosotros Eso es nuevo Eh, una cama Para follar Es necesario que lo rompas todo ¿Eh? ¿Ha echado en chatarra por romper cosas? A veces algunas cajas tienen chatarra adentro Brian, en el coche no es chatarra, eh ¿Cómo que no? ¿Qué cojones? ¡Bros! Venga, Ángel, el tuyo Tienes que mejorar, eh Tienes que mejorar No le he dado exactamente en la cabeza ¡Oi, bobo! Gracias ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay detrás, gente? ¡Gente! Tomo de conocimiento Eso no es lo Ah, eso es para las habilidades Podemos mejorar una habilidad Es que esta peña es fuerte Los tiros en la cabeza ya no los mato, eh De solo uno no los mato ¿Ves? Ese ha sido en la cabeza El de 127 es, eh Es crítico Pero eso no pasa siempre Ni la escopeta los mata bocajarro Ya, ya, ya Porque no hemos vuelto todavía Sí, hombre Os lo he dicho Igual hay que volver por abajo Ah, ya volveremos, hombre Tranquilo Sí Lo tengo En esta casa Creo que hay que entrar dentro, eh Se oye, bros Aquí se oye algo ¡Ay, Dios! Porque no paro de decir bros Soy gilipollas Sí, gilipollas Gracias, José Por ahí también brayando Pues tú ibas detrás Gilipollas ¿Cómo se sube? A ver, ahí Todas escaleras Toda la vida, Ángel Pero no es este edificio, creo yo, eh No, pero hay algo Pero creo que es para ti Tiene pinta Ay Estoy pegando un poquito de piedra aquí En Minecraft ¡Hostia, tú! Que la antorcha quema No joda No Sí, a mí me estaba quemando la antorcha Pégale, pégale No sé qué te pasa Aléjate, José Le decimos que sí Ya está ¡Ah, qué daño Hace la antorcha! ¡Uh, ah! Traeme una así Me cago en la puta Joder, cómo pega la antorcha, ¿no? Sabronazo Que me ha reventado No, ya no la antorcha A la mínima le pegamos un tiro ahora Ahí en la rodilla y ya está Ángel Te marcó aquella escena, ¿eh? Sí, sí Aquí arriba tiene que haber algo Por ejemplo A la walking dead No Es que Es por aquí Sí, es por aquí A la rodilla le hicieron ¡Yam, yam! Joder, mis FPS, tú Bueno Un streaming de mierda Como cualquier otro Ahí lo va A ver, tranquilo No, ya, ya Pero me jode Que se vea tan mal Eso es súper mal Y luego esto Y luego esto cuando te lo descargues De Twitch se va a ver igual de mal O sea que En YouTube se subirá igual Pero ¿No lo estás grabando? No Sí, hombre Grabar y streamer a la vez Pues sí O sea El juego me va bien Es el streaming Es porque Está La conexión La conexión, no sé El internet hoy va absurdamente mal Si por eso me ha tardado Tanto tiempo En descargarse En el juego Y ayer el Halo Me costó tanto Si es que no No sé Es la conexión Y va mal Va Va Petadísimo No se puede, no Es que es Es retraso Por codificación O sea que es Es internet 100% Uy, es tonto Si fuera procesamiento Sería El procesador Pero Es internet ¿Esto es otro boss? No creo Vola uno Me encanta Como vaya un martillo De amasar carne Vamos a ir a mejorar Y luego volvemos ¿Qué hora es? Menos 20 Bueno va Pues venga va Viajar a A la base Mejoramos Pero es que Vamos a tardar un huevo Hombre no O sea Si prefieres que tenés la paliza de tu vida Te acabo de dar la paliza de tu vida Ángel ¿Qué paliza? Si hemos matado al boss a la tercera A la tercera A la cuarta Paliza Si nos hemos matado una hora entera Te falta souls Brian Te falta souls ¿Y dónde estaba? No No me sigáis a mí Yo tengo que ver Donde estaba esta gente A ver Pues el tío Estaba Aquí a la derecha ¿No me digas que solo uno de nosotros Puede hablar con él a vez? Como no Pero bueno Pero bueno Yo me voy a hablar con la otra mientras Como habéis corrido Como zambombas ¿Y qué hago yo? Comerme los mocos Me estás quitando vida gilipollas No Yo no te he matado Te estoy matando Si No me mates Pero tú eres gilipollas Guau Eres graciosísimo Yo no te estaba matando ¿Cómo que no? Que me has mirado la vida Vale Brian No te he dado el último tiro Esa es la gracia ¿no? Y tú sí ¿Me quieres curar? Si me dejas el juego Te curo encantado Es que no puedo Ete tiempo es curado Ah perfecto No aparezco hasta que descanséis Buah increíble Voy a mejorar muchísimo mi equipo ¿No ahora sí? No Cuídate Ya está Ángel Te vas a creer Pero estamos hablando Y se ha desmayado No, no Vale, bien Pues cuando os apetezca Seguimos la misión Yo no voy a mejorar nada Solo necesito Que me guiñen los ojos ¿En el directo? Dime que lo mate Dime que lo mate No, no, no Yo soy mejor que él Así que yo no te ordenaré Que lo hagas Yo sé que soy mejor que él Yo no le he dado el último tiro Le iba a dejar a un toque Para que luego se curara El que ha hecho Matarme Porque Vale Hola, que liada tú Que puedes comprar armas Yo aquí me he cerrado esto ¿Puedo cambiar los ajustes Del streaming En mitad del streaming? No, claro Si es que está puesta a la buena Entonces No sé por qué va tan mal Entonces O sea, está puesta A la configuración Está puesta a la configuración Rápida Entonces Bueno Cuando Cuando queráis Así Supongo que ya sabréis Lo que opino yo Ahora de irse a mejorar cosas En mitad de una partida ¿Dónde está? Espérate un momento Que había un mercader Que compraba las cosas Chacho Claro Es que ¿Para qué lo matas? Si se ha muerto Me ha matado él primero Brian Que te den Porque el culo, hombre No te había matado Te había dejado un toque Y no te he dado el último disparo Y mira que había podido Se sobreentendía Que no te iba a matar Josema Hace el puto favor De irte al cristal ¿Vale? O sea No me jodas Voy, voy Y el otro igual No, Brian Y os al cristal Por el amor de... Vale, ok No, hace lo que queréis Me voy al baño Pero no ibas al cristal Aquí, Josema Pero no tiene nada para vender Eso es para comprar Mierda Y esta le compras oro O sea Hierro Cuídate mucho ¿Sabes qué? ¿Qué? Ángel te la va a guardar, eh Lo has besado, eh Pero cabrón Tienes que aprender a cuando A saber cuando parar Pero es que no lo iba a matar Pero de pronto le metí un crítico No lo ibas a matar, cabronazo Le metió un crítico, Josema Te lo juro Que está en el suelo tirado, eh Es que no, hombre Si está vivo, mira No viajes, no viajes No viajes Joder Joder, que mal se sigue viendo esto Vale, a... ¿Dónde...? Ah, vale Es el mismo sitio Vale Sí, vamos a viajar Vamos a viajar No, ¿viajar a qué? Para que tú mejores No voy a mejorar nada Sigamos Me da igual Yo no... Este juego no es... No es un soul No necesito mejorar Un 0,5% El daño de mi arma Puedo funcionar igual Más adelante Pues ya mejoraré todo de golpe ¿Qué más da? Si haces... Puedes ir a mejorar cada... Cada... No, evidentemente renta mejorar Pero no renta mejorar Al final de cada minimisión Porque no vas a bajar una mierda Renta mejorar Al final de cada sesión Con suerte Y ya Pero teniendo en cuenta El tiempo que tardamos En ir Y todo eso Pues no me apetece ir Todas las veces ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Un 5% más de daño? Pues da igual Es medio disparo más Ni siquiera es real Creo yo Es que también en Dying Light Estabais a cada momento Vamos a ir a vender No hace falta Es que daba igual El Dying Light Si que se notaba Ahí, Ángel No había un momento En el cual daba puto igual Todo el rato Estabais queriendo ir a vender Y había un momento En el juego En el cual ya daba igual ¿Y el de fuego? Si estáis ardiendo Rodad ¿En serio? Sí, se apaga Estoy ardiendo en llamas Y bailo No es Pero sí es Estoy en llamas y bailo Esto es lo que explota Detrás 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 Espera, espera Ahora que hay cosas ¿Sabéis cómo se usan Las habilidades? Con la F Ah, sí Pero bueno Ah, que con la F Veo los enemigos ¿Dónde están? ¡Hostia! Que con la F Veo los enemigos Ah, y con mi F Curo Madre mía Ostras Pues nos hubiese venido A verlo de bien Los enemigos Ahí, ahí arriba hay dos Arriba a la derecha Hay dos ¿Y cada cuánto se carga tu habilidad? Ahí lo pone Que se va gastando Y que vosotras cargáis parando ¡Ay! Por eso yo pego fuego, ¿sabes? ¡Mierda! Ah, no Que eres tú Joder Pensá que era un sectario Tío, de esos Sí, sí Si empezáis Contando un sectario De hecho ¿Sabéis que con la T Os mejoráis El personaje, no? Sí Ganáis puntos de rasgo Y eso se gasta con la T Y eso es mejorar el personaje Y también te darle más vida Pues De vez en cuando te dice Mejorar punto de rasgo Y te aparece un botón Pulsa este botón Para mejorar punto de rasgo La F Es que no lo sabía Como tú Es el especialito Josema Ya, pero Al menos no mato a mis compañeros Tú sé Tú sé ¿Ves? Ahora no te ha dicho nada De utilizar Vale, vale O sea, eso no es mejorar las armas Eso es lo de subir el nivel Caballero ¿Se puede usted sentar? Josema, por favor Siéntate Y luego ya lo haces Perdón, perdón Aquí no hay paciencia ya ¿Eh? Vamos, va Mira, vamos a ver Si viene a bien Bueno, jugamos unos champis De estos Y que los cocine Josema Vale No hay nadie ahí adelante Arriba a la izquierda Enemigo Colgado ¿Por qué me brillan los ojos? Porque tiene A mí Porque tengo la visión La visión del cazador Arriba Tres Me he vuelto malo Cuatro, cinco Seis un montón Deja que vengan Ángel Deja que vengan Tienes una flotilla en el suelo Ya no tengo Visión del cazador Hombre Hostia, ¿qué he hecho? Hostia, ¿qué he hecho? Estoy lleno de pinchos El cazador ¿Qué has tocado, Josema? ¿Qué has tocado, Josema? Mírame Mírame ¿Qué te ha pasado? ¿Qué usas una habilidad? Ah Pues Esa no es la que cura, ¿no? No No tiene pinta No tiene pinta, ¿no? Pero mira mi rifle Mira mi rifle Joder, tú tienes habilidades guapas Menos yo Tú tienes fuego Ah, mira, yo también tengo esa habilidad Mira, Josema También tengo pinzas, ¿no? Chicón Él era de la escopeta Él era de la escopeta, tú Bueno Habilidad para... Estar mamadiza Que nos hemos separado Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí no hay nada Uy, pero bueno Ay ¿Cómo se cura el sangrado? ¿Lo sabéis? Con una venda Esto no pinta bien Eh Vale, gracias ¿Qué coño? Mira A cularse, señores ¿Esta es tu área sanadora? Sí, me parece, sí ¿Solo? Ah, solo sí Eso es una zona Vaya mierda Claro, no es a tu Se llama área No es a tu alrededor Columna de piedra Reluce el retoceso Reluce el retoceso ¡Ay, cuidado! Cuidado Detrás Voy a utilizar la... La visión No se ve nada Ah, no, no la tengo Es que con la pistola Por aquí hemos entrado No, no, es otra Si abres el mapa Ves que es otro sitio Ahora te va bien el directo Ahora te va bien el directo Pfff, no va bien No va bien, ¿no? No Pero es que es un juego muy horrible, ¿no? Depende del tramo, supongo Ahora, por ejemplo Míramelo ahora Ahora que Ahora que Ahora que te va bien Pero claro, porque hay poco que cargar En cuanto haya mucho que cargar en pantalla Pues ir a la puta Bueno Oh Toca voz Toca voz ¿Sabes cuántos voces son? No No lo he mirado Lo puedo mirar Mira en un momento No, no, en un momento no Eso sí Me voy a subir la... Que hace el trabajo en equipo Ayudarse Aumenta la reducción de daño La experiencia obtenida De generación de energía Por cada compañero y equipo Que se encuentra dentro del alcance Este es de sigilo Este no me gusta También tengo un manto de cazador yo, eh Bueno, va ¿Para adentro o qué? Oigo 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 Juego de Tronos Ah, que una señora... Ah, es buena Así pues Alguien más Busca el consejo De la raíz Le tengo un tiro Acércate más, joven No le queda nada a vos Eres tú Tú apareciste Lo justo Nosotros lo vemos todo Somos la madre raíz Un recipiente de sabiduría Lo que no le pega es los labios Ya ves Lo que buscas Oye, esto es donde hay que contestar a alguien Que no soy yo Yo no puedo Yo, yo ¿Por qué Josema? Porque es el host Ah Porque es el host, Ángel Te ha quedado un tiro, eh Te ha quedado un tiro Yo creo que Yo creo que si le pegas un tiro a las raíces Van a enfadarse un poco La última vez que le tengo un tiro a un PC ¿Quieres que Andral lleve esta espada? ¿La de qué? La que tengo en el móvil No ha enseñado ninguna espada Estoy en el directo Está guapa No has enseñado ninguna Tú, tú tira y explica Se va a seleccionar algo, hombre Pregunta Pero no puedo contestar Aquello que no puede saberse No Mientras siga aferrada a sus ramas Sabemos dónde se encuentra la senda que persigues Pero ellos no deben... Unicornio Punky Unicornio Pinky Nos acaba de seguir No descubrirás nada Gracias y bienvenido a este triste streaming Que va a empezar a perder FPS A partir de que termine esta conversación Sí No es el mejor de nuestros directos Aviso ya No, no, no Yo me quiero enterar del lore ¿Por qué me ayudas? Lo hemos visto todo Hasta el fin de los tiempos Muchas desgracias Pero nada Con los soñadores La sombra mi polla El dragón Liberado ¿Es como el dragón? El dragón, el dragón Que un guerrero Sí Aunque te broncear La raíz no liberará este recipiente Sin consecuencias Debes defendernos Pero bueno No lo pensaba muy bien No le has pegado un tiro a la señora, ¿verdad? No, no, no Por lo tanto que no Yo creo que sí Le he dicho que era puta Pero nada más Sí le ha pegado Vale, les veo llegar, ¿eh? Me he puesto la visión del infierno ¡Ay, que viene el perro! ¡Cuidado con ese! ¡Derecha! ¡Derecha dos! ¡Rompen los bancos Que solo molestan Si son de cobertura ¡Cobertura pa' ellos! No hay nadie en casa Gracias ¡Ahora sanadora, dice! ¡Ah! No puedo ir tirando de ver los enemigos Sin curaciones ¿En qué dificultad estáis? Supongo que la normal Hice LAG F Ya, lo siento mucho Este directo es un... ¡Eh! Pero bueno, está liberado Señora ¡No, Josemano! ¡Josemano! ¡Josemano! Mira, 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 Josemano Vuelvo a la 8 Vuelvo a la 8 En el lugar Que conoces Como la base ¡Voyan! ¡Hace quincecito! ¡Volveremos a verlos! No voy a hacer Un tiro en el cráneo ¡Uy, va, madre, puto de raro! ¡Oh! Reducción de daño a distancia Bueno Lo justo Para no cagarse ¿Te pego un tiro ya? ¿Es que rebota o qué? Sí, sí A verlo ¿Qué llevo si dais? ¿Te han puesto en medio? Es nuestra oportunidad, ¿eh, rengel? No, no Yo ya dije que soy mejor Que eso Venga, Lore Que me toca a mí A ver Joder ¿Cuántas páginas tiene esto? Muchas Esto No, no Te toca a ti Te toca a ti No, no No, no Tiene mucha página Que no se acaba esto, ¿eh? Hostia, puta Ahora que llegamos al punto de control Lo dejamos Está muy interesante el Souls Pero bueno que no se acaban las páginas Pero oye No se acaba ¿Lo vas a leer o qué? Que empezó en enero Y acabó en noviembre Que no, que no 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 Lo quieres leer tú Léetelo tú No, pues ya Seamos sinceros Este juego no se juega por el Lore ¡Opa! ¿Dónde hay algo? Más uno ¡Oh! Pero es un tiro y recargar Bueno Pero es un Bueno Es que la copia Ha pegado más Ah, hombre Pero eso es para mí Vosotros ya sabréis Pero no es por aquí ¿No? Aquí solo estaba esto ¿Qué se parece? Agujar un punto Ah, es por el otro lado O sea Mirad el mapa Siempre va a ser por la zona Que esté oscura Literalmente por el otro lado Buenas tardes, señora ¿Eh? Un placer Hasta luego Que dice que luego se vendrá a la base Sí, en cuanto lleguemos al siguiente punto de control Lo dejamos Y hay hambre Y es allí Así que ya está No, el boss era Ya hemos tenido boss El boss era Pero no te curas Y vamos a ir ahora al punto El boss era Defender a la mujer esta Sí, ya vamos a acabar Coño, eso No ve, cabrón Venga, Ángeles Mira No ve, cabrón No ve, cabrón No ve, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, podemos dejar... Una vez esto se guarda, ¿no? Volvemos a la base y ya se ha acabado. Ya puedes parar, José. Bueno, pues lo dicho, no va a haber este vídeo nadie, así que lo siento. O sea, no hay nada que pueda hacer. No sé si es el internet o si realmente era el codificador. Pero bueno, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!